El Ayuntamiento de San Fernando comprará un camión grúa. El Pleno del Ayuntamiento de San Fernando de Henares ha aprobado en el último Pleno del 20 de febrero la adquisición de un camión grúa para el parque móvil del área de obras e infraestructuras con una inversión de 171.400 euros que se pagará con cargo a los fondos de inversión del Plan Regional de la Comunidad de Madrid 2016-2019. La aprobación de esta inversión fue unánime con la excepción del concejal de España 2000 que votó abstención. Esta es la necesidad solicitada por la Concejalía de Mantenimiento de la Ciudad y forma parte del Plan de Modernización del Parque Móvil Municipal. Recientemente se aprobó otra partida presupuestaria para la adquisición de un vehículo en la Concejalía de Deportes. Pasamos al séptimo punto en el orden del día que es la solicitud de alta en el programa de inversión regional de la Comunidad de Madrid, PIL 2016-2019, de la actuación de suministros de un plan de flujo para el parque móvil del área de obras y servicios del Ayuntamiento de San Fernando. Les tiene la palabra el concejal de Hacienda Alberto Andesí. En este caso la petición viene también de la Concejalía de Mantenimiento de la Ciudad, Infraestructuras y Obras y de Medio Ambiente. Esta petición asciende a 171.400 euros en la documentación que tendrán cada uno de ustedes bien a lo que es el equipamiento mínimo y las certificaciones técnicas necesarias. Pasó por Comisión de Cuentas y el dictamen fue votos a favor 5, 3 del Partido Socialista, 2 de Ciudadanos, 0 votos en contra y en la sanción es 4, 3 del Grupo Mixto y otro del Grupo Municipal del Partido. Muchas gracias, hago la intervención. Pasamos por tanta votación, votos a favor. 20, 6 del Grupo Municipal Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos, 3 del Grupo Municipal Popular, 2 del Grupo Mixto de Mal Madrid, 1 del Grupo Mixto de Podemos, 1 del Grupo Mixto de Actúa, 1 del Grupo Mixto de Izquierda Unida y 1 del Grupo Mixto de Mox, 4 en contra, abstenciones, 1 del Grupo Mixto de España 2.